¿Cuál es la diagnóstica de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? En el año 2006 me diagnosticaron y me dijeron que tiene el mieloma múltiple. Es una sensación de vacío, incluso de sorpresa también. Nunca me imaginé que yo iba a tener una enfermedad a este nivel. Entre otras cosas porque nunca había tenido ninguna enfermedad, mucho menos tan grave. Entonces, bueno, hasta cierto punto miedo y hasta cierto punto esa sensación de vacío. No sé, me sentí morir. Fui a buscar a mi marido al trabajo como cada día y lloré como una idiota. Me sentí que me iba a morir porque la palabra cáncer es eso. Y, bueno, poco a poco, con que soy muy animosa, pues seguí trabajando, seguí haciendo mi vida normal, pero con un diagnóstico complicado. Realmente el único síntoma que observé era cansancio y un dolor en la espalda que fue propiciado por el propio mieloma que generó un tumorcito en la columna vertebral, en mi caso. Entonces, a raíz de eso, pensando que era algo mecánico, fui al médico, me hicieron una resonancia y ahí apareció el primer elemento. Me preguntaron, ¿te duelen los huesos o se te ha roto algún hueso? ¿Te cansas más? Bueno, yo digo, lo único es que, bueno, si andas te cansas. Digo, pero supongo que como todo el mundo. O sea que síntomas generales de lo que es mieloma múltiple, que yo sepa, no había nada diferente. Y mis síntomas eran dolor, mucho dolor en los huesos y luego constipado, resfriado. Mi cuerpo no estaba muy lesionado, pero sí mi columna vertebral estaba ya con sus agujeritos y su deficiencia ósea, que provoca el propio mieloma que deshace los huesos. Dentro de ese diagnóstico, pues ya han empezado a incluir toda una serie de tratamientos que hemos ido siguiendo a lo largo del tiempo. Y la verdad es que hay bastantes herramientas con las que trabajar para, contra esta enfermedad, pero son complejas y no son definitivas. Pero te ayudan a seguir viviendo. Cuidados especiales, pues, en fin, como de todo, bebo de todo, bueno, alcohol no. Pero realmente haces el ejercicio que hacías antes o un poco más, pero realmente no hay grandes diferencias, ¿no? Mientras físicamente el cuerpo, pues, esté en condiciones. Quizá no hacer tantos esfuerzos, no cargar tantos pesos, luego te cansas más. También es cierto que si antes, pues, correr no, pero subir montañas y tal, y sobre todo escaleras, pues, ahora tienes que pausar. Yo creo que lo ideal es confiar en el equipo médico, hacer caso a las enfermeras, ser positiva, no ser uraña, no pensar que eres la única enferma que hay en la vida, porque hay muchísimos enfermos. Y la gente, tenemos la pretensión de que solamente estamos enfermos nosotros. No, 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 hay muchísima gente enferma. Y eso les puede ayudar a tener empatía con los demás, a poder trabajar mejor los sentimientos, a poder trabajar mejor las energías, respirar hondo y ir a ver el mar, es lo más importante, o la montaña. El mensaje positivo es, pues, ese, que hay mucha gente involucrada en solucionar problemas de este tipo, ¿no? Y es quizá lo mejor que tenemos, la mejor herramienta, ¿no? Y luego, pues, bueno, que lo tradicional, mientras hay vida y esperanza, por lo tanto, hay que pelear cada día. Y en este sentido, pues, bueno, unos lo llevaremos mejor, otros lo llevarán peor o viceversa, ¿no? Pero hay que pelear cada día y hay mucha gente peleando sin estar enferma, en este caso, para que nosotros podamos pelear.